Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Serafín Alvarado y soy Master Sommelier y Director de Educación de Vino de Southern Blazer Wine & Spirits en Illinois, en Chicago. Ok, entonces, ¿podemos hablar que tú eres un experto en la cuestión de vinos en la parte de Oreo en Estados Unidos? Sí, sí, estoy aquí en México haciendo unos seminarios Master Classes en relación a vinos de Washington State y vinos de Oregon. Hicimos una serie en Cabo y hoy hicimos una serie aquí en Ciudad de México con personas de la industria sommelier y muy fascinante, muy fascinante. ¿Por qué la Pinot Noir se da tan bien en algunas regiones de Oregon? El clima, todo se basa en clima. Pinot Noir es una uva muy sensitiva en términos a las condiciones climatológicas, no se da bien en todas partes del mundo. Incluso, por mucho tiempo, se entendía que fuera de Bourbonne, en Francia, no había nada realmente de revelancia y de que fuese interesante. Y poco a poco se ha ido identificando ciertas áreas en particular, California, por ejemplo, el área más fresca de California, que en un momento dado no se habían descubierto. Pero piensa en Rush River, ¿verdad? Piensa en los carneros, Santa Válvara en el sur, Anderson Valley en Mendocino, por ejemplo. Y así poco a poco se fue identificando áreas. Oregon, hubo un señor que se llama David Letts y era oriundo de California, fue en la Universidad de California en Davis. Y su pasión fue Pinot Noir, en Bourgogne y en la Uva Pinot Noir. Los profesores en aquel entonces, esos en los años 60, le dijeron que California era muy caliente para cultivar la Pinot Noir. A Pinot Noir le gusta áreas más frescas. Frescas, de un nivel. Sí, no le gusta, no le gusta el calor. Y él se decidió, entonces, aventurar más al norte en cuestión de latitud. Nuevamente, más al norte tú vayas en latitud, más fresco se pone. Estás viendo más distante del Ecuador. Y encontró esta área en Oregon que se llama Willamette Town. Y fue la persona acreditada de ser la primera persona en plantar Pinot Noir en Willamette. Y Pinot Noir tiene esta combinación en términos de clima fresco, un clima marítimo, influenciado por la costa pacífica, el océano pacífico. Y entonces, la situación de latitud que está al norte, que lo hace también más fresco. Pero al estar más al norte, los días son un poco más largos. Eso le da un poquito más de luminosidad y de horas de exposición al sol. Pero fresco a la misma vez. Ok. Y... Sí, perdón que te interrumpa. Sí. Si escogiéramos una región vitivinícola en Estados Unidos para vinos de calidad premium, ¿crees que haya una zona específica o una región específica en Estados Unidos? ¿O sería muy arriesgado preguntar? Sería un poquito muy arriesgado. Ahora, en cuanto a lo que sí... Porque California es el líder indiscutible dentro de esa región. No tan solo en términos de cantidad, pero calidad también, al igual. Pero regiones como Oregon y como Washington, que estamos presentando aquí, presentan... Una es, particularmente en Oregon, la cantidad que se produce en relación a California es muy pequeña, que es muy concentrada, muy pequeña. Por tanto, por el territorio, muy, muy, muy pequeño. No hay espacio para producir algo en masa, en agranel. No existe esa capacidad. Por tanto, todo esfuerzo que se hace en Oregon es a nivel de vino artesanal. Vino y son... Inclusive, el promedio en sí, nadie en sí produce más de 5.000 cajas anuales. Por tanto, todo es bien artesanal, todo es bien... ¿Crees que sea una tendencia a nivel mundial esto? Bueno, lo hay. Existe esta tendencia a nivel internacional. En el caso de Oregon es que no tiene otra opción. Ok. No tienen opción. Cuando existe la opción de producir algo más a ganar, la tentación de producir algo, pues, al producir mucho vino, existe. Perfecto. Pero en Oregon no hay tal tentación. Si quieres invertir, tiene que ser realmente cometido a lo que es artesanal. Cometido a excelencia, un compromiso a calidad. Porque no hay otra opción. No hay otra opción. Es lo único que puede ser. No hay otra opción. Y Oregon ofrece eso. Y lo bonito que, para mí, que el que invierte, que dedica su tiempo allí, tiene que tener ese compromiso, sino que está en la región errónea. Ok. Pues, te agradezco mucho, Serafín. Un placer. Gracias. 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 Gracias.